KeyBrons, hoy es día grande, sí, día de Mewtwo, pero no uno, no, dos ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, pues, pasó algo raro, pasó algo raro KeyBrons Y nos dieron algunos pases de incursión para el mismo día en dos sitios diferentes, ¿vale? Entonces, tengo por primera vez desde que juego a Pokémon GO dos pases ex para el mismo día Que es hoy, entonces tengo uno ahora y uno de aquí un par de horas Entonces, lo que voy a hacer es traeros este doble Mewtwo, ¿vale? En este vídeo, a ver qué pasa A ver si tenemos suerte y sale ya, por fin, ya por fin, sí, por favor, un Mewtwo decente, ¿vale? Porque el mejor que tengo es 91, pero es que tengo 12, dices, 91 de IV y teniendo 12, pues ya podría haber salido alguno mejor No, pues bueno, probaremos a ver, probaremos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Miréis, ¿por qué tienes 12 tal? Yo los voy guardando todos, ¿vale? Porque el día que haya intercambios los voy a regalar a todo el mundo, ¿vale? Porque hay mucha gente que no ha podido conseguir pases ex, entonces pues yo los guardo, KeyBrons Yo los guardo todos, Mewtwo sí que no transfiero porque eso, existe la posibilidad de que el día que salga de intercambios Podéis regalároslos a vosotros, así que KeyBrons, si os parece bien, os enseño cómo tengo este doble pase el mismo día Y vamos a por el primero, a ver qué tal, deseadme suerte, venga, va, ¡vamos! KeyBrons, como podéis ver, tengo aquí tres pases, ¿vale? Tres pases por primera vez desde que juego a Pokémon GO Tengo tres pases, una que está en curso, ¿vale? Que es para el día de hoy y esta que también es para el día de hoy, ¿vale? Es 13 de junio, no sé cuándo subir el vídeo, pero lo tengo el 13 de junio, los dos pases, ¿vale? A las tres y media, o sea, primero haremos este, ¿vale? Y luego este Eh, maravilloso KeyBrons, y además tengo otro para la semana que viene, ¡qué maravilla! Por favor, ¡qué maravilla! Yo no sé cómo lo hago, pero ya os digo, contra menos incursiones hago, más me toca Fijaros, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces me voy a reunir con la gente, que la tengo por allí Y ya os digo, vamos a ver qué tal se nos da este Mewtwo, el primero Y luego, pues, iremos a por el segundo, a ver si alguno de los dos, pues, es de buen IV, por favor, por favor Dame ya uno de buen IV, hombre, ¡dame uno! KeyBrons, pues vamos a empezar aquí la lucha contra el primer Mewtwo Ya veis, somos ocho solo, ¿vale? Porque me he esperado el segundo grupo, que había gente que Que no llegaba a tiempo, ¿vale? Porque tenía otra incursión en otro lado Y ya os digo, KeyBrons, voy a ir con tres Tiranitar, sé que he tenido onda certera, me los va a reventar Pero voy a ir con tres Tiranitar y tres Dragonites O sea, es el equipo así, pues, me gusta, me gusta este equipo KeyBrons, ya sé que cada onda certera que me dé, si no consigo esquivarla Que no creo, porque ya sabéis que con Mewtwo hay una cantidad de bugs impresionantes Me va a reventar a Tiranitar, pero bueno, yo creo que haremos bastante daño, ¿vale? Con estos mordiscos y tritulares Entonces vamos a ir haciendo pim, pam, pim, pam, poquito daño Ahí está, y a ver si conseguimos esquivar, pues eso Las ondas certeras con los Tiranitar, ¿vale? Y los, bueno, Dragonite con los ataques de tipo dragón, pues hará daño, hará daño Así que venga, va, poquito a poco, poquito a poco va cayendo Somos ocho, intentamos esquivarla, intentamos esquivarla Yo creo que hay marca que la hemos esquivado, porque si no me lo hubiera tumbado Y ahora me lo tumba El bug de siempre, ¿vale? O sea, esquivado, pero no esquivado Y ahora desaparece, pues lo dicho, Keybrons Como cada Mewtwo O sea, si es que cada Mewtwo estoy con la misma historia Yo no sé qué pasa, que lo esquivas y no lo esquivas, te lo mata igual Parece que desaparece, pero no desaparece Y te puedes quedar ahí, pero vamos, realmente no haces daño, ¿vale? Otra castañita que nos hemos llevado a Dragonite Keybronite, ¿vale? Este viene con Cometa Draco Es el Dragonite 100% que evolucionamos durante el evento del Community Day de Dratini Y ahora sí que se va a ir Keybronite Nos deja, pero tenemos aquí a otro Tiranitar, que es el antiguo ¿No? O sea, me está poniendo al primero Que está liquidado O sea, vamos a poner a este, porque si no... Vale, perfecto ¡Ay! Se va a comer la onda certera, solo empezar Se va a comer la onda... Vale, en teoría está esquivada, ¿la veis o no? Vale, pues la hemos esquivado por primera vez en la historia De Mewtwo, creo que he esquivado por primera vez en la onda certera Porque no veas Lo que aguanta O sea, lo que aguanta los bugs estos que me hace Pues eso, liquidar directamente Vale, bueno, al ser ocho Esto intentaremos esquivarla, pero no me ha dado tiempo Pues nada Volvemos aquí con otro Dragonite A ver si bajamos poquito a poco la vida Sí, señor, es que no veo nada Con el Lugia ese que grande es, por favor No veo ni a Mewtwo Venga, va, vamos a ir dándole golpecitos Y, bueno, pues estamos en rojo Nos va a liquidar con la próxima onda certera Aunque la esquive, así que no la voy a esquivar Me voy a dedicar a tirarle todo lo que pueda Vale, ya está Está en rojito Mewtwo El primer Mewtwo Recordad que tenemos dos en el día de hoy Que vamos a hacer dos Mewtus, ¿vale? Los dos que nos ha tocado el mismo día Esto es una maravilla, Keybrons Esto es una maravilla, sí, señor La primera vez que me toca a mí Dos ahí el mismo día Que solo ha pasado dos veces, ¿eh? Creo que en toda la historia de Pokémon GO Que repartieran pases para el mismo día A la misma gente Yo creo que solo pasó una vez ¿Vale? Anteriormente y ahora esta Que eso da que pensar, ¿no? Porque nos da Nos da que pensar Si no saldrá Mewtwo Y si sale otro Pokémon Y si... Da que pensar Pero no, realmente luego acaba saliendo Mewtwo Así que mejor no acabar pensando Pues eso Lo que no es Porque realmente pues no Vale, yo creo que tendría que esquivar No sé si va a venir Bueno, es que aunque la esquive Aunque la esquive Voy a caer Así que, venga, va Dale ahí caña Dragonite No caigas Que caiga primero Mewtwo Que no me quedan más Pokémon, creo Oh, se han debilitado Vale, pues ahora al volver a entrar Bueno, no ha hecho ni falta Ya lo veis KeyBrons Pues ha llegado la hora de la verdad Ha llegado la hora de la verdad De saber si este es bueno Y si no, pues nos quedará una Una... Bueno Una posibilidad más Durante el día de hoy ¿Vale? De daño 1 Portal 10 Honor Balls No está mal Y a ver de cuánto es Dime que eres bueno 2.218 Menuda Castaña De Mewtwo Pero castaña De De campeonato Castaña De campeonato Madre mía Qué malo es Voy a lanzar de piña Y voy a lanzar así Porque esto es Muy Pero que muy malo Excelente Curvo Honor Ball Piñita 2 Y se sale Pues bueno No pasa nada Ya sabéis Mucha gente me pregunta A veces Lo que hago yo Es el bajarle el círculo Así Lo dejo picado Le bajamos el círculo Hasta que llegue A excelente Y me gusta que no esté saltando Cuando lo hago ¿Vale? Y entonces cuando él ataca Pues espera un ratito A ver si nos ataca Venga Mewtwo Hombre y amigo Nos ataca Y lanzamos Vale Esta vez le he dado en el hombro No le he dado el tiro excelente Pero bueno Esa es la mecánica ¿Vale? De tiro 1 2 Y se vuelve a salir Claro Es que este tiro Es un poco malo Vale Pues vamos con el siguiente Mecánica de tiro La misma Si no lo tocáis ¿Vale? Se queda con el circulito abajo Así que Haciéndolo una vez Lo de bajar el círculo Ya está bien Lanzamos Tiro excelente En la cabeza Ya veis La mecánica Es bastante sencilla Y más para Mewtwo ¿Vale? Que siempre tienen La misma manera de tirar Me quedan 7 Voy a seguir tirando piña Luego se me escapará Y os reiréis Pero bueno No pasa nada Si se me escapa Comentarlo ahí Y reíros pero bien Vale, otro tiro excelente O sea, van 3 excelentes De 4 lanzamientos Tendría que entrar Si no entras Porque no quiere Así que Le voy a tirar la última piña Gibbons Le voy a tirar la última piña Y luego ya le tiro Doraditas Venga, va A ver si me ataca Lanzamos Otro tiro excelente Van muchos excelentes ya 1 2 Y nada Pues bueno Le voy a tirar dorada Se ha acabado Que si no no va a entrar Al final Si no no va a entrar Y yo quiero guardarme Mewtwo Para Lo que viene siendo Vosotros Gracias por esperar Nada Que vaya muy bien Y a ver si Nos ataca Venga va Queibron ¿Qué pasa? Mewtwo No quiere atacar ahora Venga va Nos ataca Lanzamos Otro tiro excelente Yo no sé cuántos llevamos ya De excelentes Pero por lo menos 5 o 6 Y con dorada Si que va a entrar Seguramente 2 Pues no Tampoco entra Queibron Pues bueno Tiro excelente Vaya dorada Curvo Tal Este es el Mewtwo Que a lo mejor es el Mewtwo Que se quiere escapar Uy este le da en el hombro A veces entra cuando le das mal No tanto excelente Y más 1 2 Y 3 Y 3 Pues lo dicho Cuando le pegas en el hombro ¿Para qué darle este letero? Si luego lo tienes ahí Pues para adentro Queibron Un Mewtwo más Un Mewtwo más Que será para vosotros En cuanto haya intercambios Porque Ya os digo ¿Para qué quiero tanto Mewtwo? Venga va Tenemos otra posibilidad De que salga bueno Hasta aquí un ratito Queibron Segundo Mewtwo del día Ya os digo que Que a ver A ver qué tal se nos da ¿Vale? A ver qué tal se nos da Yo es que soy fan de los tiranitar Y más después Del vídeo Que os dejaré por aquí arriba En el que conseguimos tirarlo 3 Solo 3 Y nos sobra un minutazo Así que Por eso soy fan de tiranitar Voy a poner estos 3 tiranitar Y luego me he dejado los golems Agron para mí es un Pokémon Más defensivo que otra cosa Así que Queibron Bueno Vamos a luchar contra este pedazo De Mewtwo No sé qué ataque lleva La verdad Segundo del día Y esperemos Esperemos que Por favor Nos salga bueno De una vez ¿Vale? Que este sí que nos salga bueno Porque la verdad Que el primero Luego estaba dándole vueltas ¿Vale? Mientras comía Entre uno y otro He ido a comer Ya os digo que He estado dándole vueltas Y he pensado que menuda castaña De Mewtwo que me ha tocado O sea ¿Cuál peor? Es de los Es de los malos malos ¿Eh? Pero bueno Es lo que hay Queibrons Es lo que hay Ya sabéis No tengo mucha suerte En el que me toque Uno de buen IV Pero bueno Vale Primer tiranitar que cae Ha aguantado bastante bien Fijaros que ya tenemos a Mewtwo Prácticamente a punto De entrar en amarillo Y estamos haciendo bastante daño ¿Vale? Con esos mordisquitos Y esos triturares Pim pam pim pam Nos tira Os digo una cosa No 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 sé No he mirado ahora De ataque que tiene Tiene Mewtwo Pero vamos Que tampoco me hace muchísimo daño No sé si será A ver que tira Hiperrayo Está tirando hiperrayos Vale No me había dado cuenta Pues nada Bueno Lo peor Si vas con tiranitar Es que toque con onda certera ¿Vale? Que es el ataque de tipo lucha Que es el bueno El peor en este caso Si viene con cualquier otra cosa Pues bueno Es bastante soportable Quizá hiperrayo Al ser de tipo normal No sé cómo está el tiempo Si estará potenciado o no Pero bueno Porque a veces está nublado ¿Sabéis? Y cuando está medio nublado Bueno ya cae Mewtwo Cae Mewtwo Y a ver si nos viene Uno bueno por favor Ya de una vez Porque si no Esto ya es para retirarse Venga vamos a darle Caramelitos Polvitos Me he tirado un huevo suerte Por si preguntáis Tanta experiencia Control del gimnasio 2 Uno Cuánto de honor balls Madre mía Y vamos a ver ¿De cuánto es este Mewtwo? Por favor 2235 Vale Pues es una castaña Gibbons No os lo voy a decir Es malo Es malo Voy a tirarle piña La primera Vale Y vamos a hacer El mismo procedimiento Que antes Lo que pasa es que ahora Me voy a apoyar Y a ver si tenemos suerte Nos ataca Y se viene con piñita Porque la verdad Que no es No es el mejor del mundo 2235 Pues qué mala suerte Gibbons Dos Mewtwo en un día Y ninguno de los dos De buen IW O sea Esto no llega a 90 de IW Ni de broma Vale Nos ataca Lanzamos Uy Se me ha quedado un poco bajo Le he dado en el pechito En el pechito Pechito con pechito Me acaba dos Y tres Pues para adentro No hemos tenido que luchar mucho Vale El otro que era peor Bueno pues Me ha costado más Y lo he tenido que pillar con dorada Este se viene para adentro Pues bueno Segundo Mewtwo del día No está mal 2235 Pero ninguno Con IW ahí Aplastante Qué pena Gibbons Qué pena Yo tenía la ilusión En el día de hoy Gibbons Pues nada Se acabó Se acabó lo que se daba Yo os juro Que hoy sí Hoy tenía la esperanza Digo me han dado dos pasos El mismo día Eso significa Que alguno de los dos será bueno Alguno de los dos Me tocará bueno Pues no No La verdad que la esperanza La tengo cada vez Que tengo una inclusión ex De que toque algún Mewtwo bueno Pero es que nunca Nunca damos con la tecla No lo entiendo Bueno quebrons Espero que os haya gustado este vídeo Vale Like bien gordo Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscribidos Y activar la campanita Para saber cuando Subo vídeo Y sobre todo quebrons Mucha pero que mucha suerte En que vosotros sí Consigáis un Mewtwo De buen y uve Vamos Quebrongamer Baila conmigo